Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar sobre los medios de transporte que se usaban en el año 1816, hace muchos años atrás, cuando se declaró la independencia. Este es nuestro país, Argentina. La gente, los congresales de ese tiempo, los gobernantes de ese tiempo de cada provincia, tuvieron que viajar hasta la provincia de Tucumán, donde se firmó la independencia. Ahí está esta provincia pequeñita que está aquí. Tuvieron que viajar desde diferentes provincias. Pero saben que en ese entonces no existía el colectivo, ni los remises, ni los autos, ni las camionetas. Solamente se transportaban en caballos, en carretas, en galeras y en sopandas. Eran los medios de transporte de esa época. Les voy a mostrar un medio de transporte común que utilizaban en ese entonces los paisanos. Este se llamaba las carretas. Las carretas eran un medio de transporte tirada por bueyes, por bueyes. Eran muy lentas, tardaban muchos días hasta llegar a destino. Llevaban alimento, pero también llevaban personas. Las ruedas eran altas, podían medir hasta tres metros. Este era un medio de transporte. Otro medio de transporte mucho más veloz eran las galeras. Este medio de transporte era tirado por caballos. Por cuatro caballos, por dos, por seis. Eran mucho más veloz las galeras. Y la utilizaba la gente más adinerada. Y otro medio de transporte eran las sopandas. Este también era tirado por caballos veloces. Y este medio de transporte era mucho más cómodo porque tenía suspensión, amortiguación. Entonces, cuando agarraban un pozo, no era tan duro el golpe. Estas se llamaban sopandas. Y llevaban acá arriba, llevaban las valijas. Tenía ruedas grandes y otras más pequeñas. Y la sopanda era el medio de transporte más cómodo. Acá las vamos a ver en manera real. Esta es la galera. La galera eran elegantes. Tenían bolsillos para guardar objetos. Tenían ruedas grandes y pequeñas las galeras. Y recuerden que estas eran las veloces. Las carretas que eran tiradas por bueyes. Miren, de cuero de vaca. Las ruedas grandes. Tenían dos ruedas nada más. Y las sopandas era lo más moderno, lo más cómodo. ¿Ven? Esta es la real. Estos medios de transporte se usaron en la época de la independencia. Cuando en Tucumán se declaró la independencia, los congresales, los gobernadores de cada provincia, viajaban en estos medios de transporte. Bueno, espero que les haya gustado y tienen una tarea para hacer. Les mando un beso grande, grande, grande.